Petro dio un buen pelea con Milley en Brasil y dijo que el gobierno argentino quiso ocultarla por Pulch. Durante una reciente locución el presidente de Colombia Gustavo Petro mencionó un incidente significativo que supuestamente ocurrió durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro en la que tuvo un enfrentamiento verbal con el presidente argentino Javier Milley. Este episodio, comentó Petro, no ha sido documentado en los medios de comunicación ni aparece en registros visuales, según insinuó, debido a que la delegación argentina habría decidido no difundir las imágenes. Cooperación y controversia en la cumbre del G20 Según relató el presidente Petro, fue el enfoque en la cooperación entre las naciones para el avance conjunto. El llamado a cooperar fue lo que desató la controversia con Milley, afirmó Petro. A pesar de la importancia del diálogo, no se encuentra evidencia en los medios masivos sobre esta disputa, lo que ha generado especulaciones sobre las razones de la ausencia de este material en el dominio público. Petro también criticó el enfoque político de Milley, tildándolo de Anacronicum, y sugiriendo la necesidad de adoptar políticas más colaborativas para el progreso regional. Este no es el primer roce ideológico entre ambos líderes, quienes han mostrado tener visiones opuestas en varios aspectos ideológicos y de gobernanza. El presidente colombiano además hizo una mención crítica sobre el manejo informativo por parte de la delegación argentina, sugiriendo que podría haber un interés en ocultar la confrontación para evitar más controversias sobre el temperamento y las políticas del presidente Milley, conocidas por ser polarizantes tanto en Argentina como internacionalmente. Esta referencia de Petro revive interrogantes sobre la transparencia y la gestión de la información en eventos internacionales de tal magnitud, donde las dinámicas políticas suelen tener implicaciones más amplias. Este incidente refuerza la narrativa de una relación tensa entre algunos líderes del G-20, reflejando las divergencias en la visión política y el manejo de las relaciones internacionales en el contexto actual de la política mundial. Hasta el momento no ha habido una respuesta oficial por parte del gobierno argentino respecto a las declaraciones de Petro ni sobre la acusación de suprimir material visual de la cumbre del G-20. Este silencio contribuye a una atmósfera de incertidumbre y especulación sobre lo que realmente sucedió durante el encuentro entre estos dos destacados líderes de Sudamérica.